Música 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 Que o pasado Pío y todos, todos son una y otra Y estamos en Flee Facility Y muchos me habéis dicho que Esto es una copia de Flee No, no lo es Es un Flee que le ha creado El mismo creador de Flee Y aquí te puedes comprar todo Por un rebus, yo me No, si, si Sigue, ah no que esto es donar Madre mía, que por ejemplo podéis Comprar estos créditos por un Rebus, yo es que lo hice, sabes Y con esos créditos Créditos, conseguí esto Mira, todo esto Y la Germa, oh ya Bueno, voy a jacear un poco Tricky, 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 tricky No, no puedo fallar, sabes Tricky, 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 tricky Pero es que en My Friends Hackear un poco, sabes Que hackes, que hackes, que hackes, que hackes, que hackes Han salido de la partida, sabes Y en plan, que hackes, que hackes Y se va de la partida Pues nada, se va ya a ver si esta moriéndome chav portugués portugués I don't know portugués save me save me donde esta? si es que la escuchaba por aquí y estaba como dando golpes tengo miedo sabes ya me gustaría a mi entender estas letras no se que significa es que una parece una H y una E no es la bestia no es la bestia vamos a ir al centro no se si esta hackeado pero bueno vamos a ver si esta hackeado o no sabes esta fallado pero hackeado no sabes voy a hackearlo ah vale pensé que como no había nadie pues que habrían fallado millones de veces y hay veces que cuando fallas todas las veces se bloquea el ordenador bueno a veces no siempre o sea cuando no me acuerdo cuantos intentos pues imagino que hay un limite hola Eva estoy grabando o sea no se ni que pongo sabes grabando yo lo que he puesto antes es grabar grabar no a ver vamos a ir a por otro ordenador que es el ultimo que nos falta sabes a ver me imagino las cosas sabes ay no se me quedo bloqueado el personaje sabes a ver el centro no otra vez no a ver a cual la vamos sabes a ver chon 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 ch que está con esta está con esta que no sé ni que hago, ¿sabes? que es que he ido y se va la bestia enhorabuena enhorabuena por irte a la partida ¿sabes? o sea, que fail, ¿sabes? yo también ¡ah! he partido todo el culo me muero o sea, aquí de donaciones 25.000 euros y de donaciones por un rey es un poco gracioso, ¿sabes? tengo la dogue y yo justo después del vídeo para sacarnos la miniatura cholo y no os compramos cositas para que nos tocase la gema dogue y el martillo de radioactivo a mí me tocó el radioactivo y a cholo el dogue un equipo, ¿sabes? nos gastamos mucho money a hack out a ver a ver, mira victoria hola victoria hola victoria hola victoria hola victoria hola victoria no sé para qué para qué la pongo si no sé si os cuida a ver, la voy a poner aquí victoria es que, madre mía victoria victoria oh my god brinada está love ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿love contigo? madre mía madre mía ¿por qué dice eso? y ella pone y ella pone what es que tiene razón ¿sabes? que dice lo yugo ¿qué es eso? yugo yugo me suena que es el yu pero versión yugo yugo todo el día troleo a la bestia no está aquí mira, sonido Carrie the best perfecto 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 perfectición perfectición mira, voy a mirar ese lado pero si viene a la bestia ¿sabes? ¿sabes que al lado estoy mirando? tengo miedo que venga que no venía he visto a alguien rollo eso sí oh my god oh my god mira mira voy a bajar no no lo es todo el día de broma no te hice a broma hello y pone pone jajajajaja si ni siquiera me ha dado que campera eres una campera campera eres una campera campera tú cuando quieras ¿sabes? chum 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 eso es el corazón de la bestia campera campera que eres eres una campera eres una campera 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 eres una campera la pone la campera eres una campera campera es una campera y encima pone hay que saber un plan porque a éstos camperos no sé como no sé cuál va a ser su píldora churros es que es más es muy campera esa es muy campera una bacon campera Los que sepas que los beicons camperos, ni los camperos en general, no ganan nada. Es que es más campera, mirá. Mirá, mirá, mirá. Misha. ¡Vamos, Eva, 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 Eva! En serio, te quedas para. Es que me da grima, la estoy viendo, tengo ganas de llorar de ver a una campera así. De ver a una campera así, o sea. Es que me caen lágrimas, ¿sabes? Cuando veo estas cosas, que es un maltrato para los ojos, ¿sabes? Esto es un maltrato. ¡Campera más de la campera más campera de 2018, ¿sabes? Que no me des, que no me des. Pues nada, la campera va a ganar. Pone, hasta las camperas. La campera está fea. Mirá, te voy a trolear, ¿sabes? Es que a mí no me lleva nadie a la cápsula. Y encima la campera. Que no, que te voy a dar, que te voy a dar, que te voy a dar, que te voy a dar con mi cuerpo. Me levanto, me levanto. ¡No! Me iba a levantar por un segundo. Es que, es que en serio, me da cosa. No sé por qué las camperas ganan. O sea, y me ha dado un punto. Punto concedido. ¿Qué punto? De ver a una campera. Me ha dado un punto por disfrutar de ver a una campera. Pues no, ¿sabes? Estos... No entiendo por qué me han dado un 30 y tres mensajes en cinco segundos. Queen, lol, lol, queen. Ya, es una campera esta chica. A ver, hay que votar... Vale, este sí. Votamos los cuatro. ¿Sabes? Hay seis votos en un mapa. Es imposible. Al menos que tengamos, ¿sí? Que tranquilo, que no va a ganar tu mapa. Eva. Eva con B, de Barcelona. Oh, qué bien, ¿sabes? Si te das cuenta... Ya. O sea, Eva con B. Madre mía. Duele, compañero. ¿Qué pone? No, ahora vamos a ver... ¿Cuál es la siguiente parte de mi lastreo? Mientras, vamos a ver un poco la people... Mira, vea. ¡Oh, Smash Bros! Todo el mundo tiene una Smash Bros. Menos yo. Me mato, me mato. E-oh. Me mato, me mato. E-oh. Me mato, me mato. E-oh, 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 e-oh. Estoy muerta. Me mato, me mato. E-oh. Me mato, me mato. E-oh. Es que me ha... O sea, todo el mundo tiene el Smash Bros. Y el otro, ¿sabes? Que sea el mejor martillo de toda la galaxia. ¿Sabes? ¿Galaxieta? Galaxieta. Hola, Queen. Yo soy tu fan. ¡Hola, Bonnie! Hola, Bonnie. Estoy grabando. Estoy grabando. En serio, tiene el Smash Bros. Todo el mundo tiene el Smash Bros. Está afortunado. O sea, me va a tocar. Taca de vaca jo. No sé, gracias, ¿sabes? Vamos a ver. No, aquí no hay nada. E-oh, 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 e-oh. Por aquí, perfecto. Vamos a ir a hackear por aquí. Mirá, se les. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué pone el Smash Bros. ¿Te gustó mi voz y mi cara? Tu cara. Voy a poner... Tu cara. Aquí no se, ¿sabe? Voy a hackear. Truqui, truqui, truiki, 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 truiki. Por la miau. Hackeo toda la li. A troleo a la bestia. Bueno, pues no la vi. Pues no la vi. A ver, esperemos no fallar Porque es que esto si fallamos Viene por nosotros Aquí, perfecto No, no quiero, no quiero No quiero No quiero No da igual, ¿sabes? Vamos a dejar Vamos a jackear un poco, ¿sabes? Que chachi, piruleta, ¿no? Trorear a la bestia A ver, venga, que me voy ya, que me voy ya Perfecto Dos horreadores Falta A ver, qué horror es hackear Eh, no Ven, 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 ven En el centro creo que no había, ¿sabes? A ver, vamos a mirar Eh, creo que no había, ¿sabes? No No, 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 no No, 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 no Que no te puedes agachar, ¿o qué? Sabes que se puede agachar, amigo Pero, en fin, vamos al cine ¿Y si? ¿Por qué no te agachas? ¿Estás agachando? Ay, buena, por fin te agachas ¿Estás hackeado o no? Bien A hackear, se ha dicho Triqui, 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 bonamiao Oye, todos tenemos la gema doge Somos dogeanos Dogeanos de la vida doge Dogeanos, dogeinos Dogeanos, dogeinos Si Es la mejor palabra del mundo Porque todos tenemos la gema doge Esto es feliz Una cosa que tenemos Todos Creo que también tengo yo, ¿sabes? Porque las más bros me pone triste Porque todo el mundo no tiene Que me encanta, ¿sabes? Es el mejor martillo de la galaxia De la galaxia estrema Estremar galaxia Estremar galaxia, ¿sabes? ¿Cómo estrenar galaxia? Vale, así ponemos Ahora te salvo, ahora te salvo Bien, deja que no esté rodeado No, por mí, no Sí, tiene que cerrar la puerta, ¿sabes? O qué bien Se ha quedado aquí ¡No! No, 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 no A ver, ¿dónde vas? Adiós Ahora voy, Bonnie Estoy encerrada, ¿sabes? Esto es el cerradior No, no, no Te triste Toza ¡Uy! ¡Tú! 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 Tengo miedo, ¿sabes? Me había encontrado No, tampoco me había encontrado ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Madre mía! Todo me da miedo Y me escape ¡Eh, eh! ¡Van a ver, eh! Si os pillas en la El santo gatuno Iba a decir la mancarena Pero no No quiero recordar otra vez La mancarena ¡Oh! Ya, a veces nos toca El smash bros Que va a ser un no Sí, aquí está ¡Uh! Quiero el smash bros ¡No! 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 ¡Meow! ¡Meow!